Vamos a ver un quiste aracnoideo tipo 3 de la clasificación de Galaxy. Antes que ingresemos directamente a la clasificación o a lo que corresponde al tipo 3, para hacer una rápida evaluación de cuando se encuentre un quiste aracnoideo, si bien este es un quiste voluminoso, tipo 3, entonces todos los quistes aracnoideos tienen como patrón el cerebro en lesión extraaxial y que se va a presentar su señal en todas las secuencias de pulso como el líquido cefalorraquídeo, o sea, hipointenso en T1 o negro, hiperintenso francamente hiperintenso en T2, si lo comparen con las cisternas pontinas, con la proyección temporal del ventrilo lateral derecho, las cisternas supravermianas van a ver que es exactamente igual, y particularmente en lo que a mí me encanta pensar, pensar la secuencia que es la bala de plata de la neuroradiología, la secuencia de FLIR, se va a sustraer, se va a hacer también exactamente igual que el líquido cefalorraquídeo. Entonces cuando nosotros tenemos esa correlación con las secuencias básicas, claramente no va a provocar restricción relativa a la difusión de agua, nos estamos enfrentando a un quiste aracnoideo. El quiste aracnoideo, la ubicación más frecuente es en la fosa temporal media, y dentro de eso en el año 82 se hizo una clasificación que se llama la clasificación de Galassi, y lo divide esencialmente en tipo 1, 2 y 3. La tipo 1 se remite a pequeños quistes, generalmente del polo anterior. Bueno, antes que esto, ¿por qué de la fosa temporal media? Porque ahí es donde se localizan la enorme mayoría de los quistes aracnoideos, que tiene otras localizaciones, múltiples localizaciones, por ejemplo, cisterna supravermiana, lámina cuadrigeminal, etc. Pero en la fosa temporal media es donde por lejos más los vamos a encontrar. Entonces se hizo esta clasificación, donde la 1 eran pequeños quistes del polo anterior, lente en forma de lente biconvex, etc., que no provocan efecto de masa. El tipo 2, en términos generales, es aquel quiste que incluye la fisura de silvio, con muy escaso efecto de masa, ella de una forma pseudo-rectangular, y un tamaño no grande. Y por último, el que les muestro, que es el tipo 3, o considero el tipo 3 dentro de esta clasificación, es el quiste aracnoideo que se proyecta en todo el valle de silvio, que es de gran tamaño, y especialmente, como vemos en la foto de la izquierda, provoca un significativo o un moderado efecto de masa sobre las estructuras de la línea media. Ahora bien, ya en otras presentaciones de casos, les he dicho, las clasificaciones a los médicos nos encantan, las clasificaciones nos encantan, creo que lo tocamos cuando hablamos de la clasificación de Gaubert, de las fracturas de los odontoides. Las clasificaciones tienen o deberían tener como único mérito, o principal mérito, disculpadme, principal mérito el hecho de que conllevan un diálogo clásico, sea una definición estricta para que no se dispersen en las palabras entre el radiólogo, el clínico o los cirujanos, o sea que se sea claro en su nomenclatura, identificación clara, y sobre todo que tenga una correlación clínico-terapéutica, o por lo menos de gravedad. Entonces así podremos saber si vamos a instaurar o no un tratamiento. Y acá viene el punto de esto. La tipo 1, según esta clasificación, que es por lejos la más usada en el mundo, cuando se utiliza alguna clasificación, cuando se los diagnostica, la tipo 1 no necesita cirugía, la tipo 2 raramente se requiere cirugía, y según esta clasificación la tipo 3 frecuentemente requiere cirugía. Y acá viene un punto. Nosotros como radiólogos, les aseguro, vamos a ver cientos y cientos y cientos de quistes aracnoidos. Aún estos quistes aracnoidos enormes, y aún algunos de estos como el que les estoy mostrando con efecto de masa. Bueno, la verdad es que la enorme mayoría de estos quistes aracnoidos no son quirúrgicos, no se operan. Así que es bastante cuestionable esta clasificación. Bueno, yo tengo la obligación de, aparte de mostrarles un hermoso caso, un clásico caso de quistes aracnoidos de FOSEC-cranial media, ocupando todo, prácticamente todo el valle de silvio con efecto de masa, ilustrarlo sobre los distintos usos bibliográficos. Pero tener presente, es una clasificación si bien muy utilizada, pero la pura verdad es que no, la enorme mayoría de los quistes aracnoidos son, aparte de ser asintomáticos, no requieren tratamiento quirúrgico alguno. ¿Ok? No lo requieren. Sí, puede ser cierto de que estos quistes tipo 3 tienen mayor propensión al sangrado también, eso lo van a ver como radiólogos, lo van a ver porque vuelvo a lo mismo, van a ver cientos de estos casos, pero también esos son absolutamente excepcionales. Bueno, les mostré un típico clásico quiste aracnoido tipo 3 Galaxy, según la clasificación Galaxy ya lo tienen, ya lo pueden incorporar, espero les haya gustado, nos estamos viendo en el siguiente caso.